Bueno, Lucas, autor del gol, ¿cómo viste el partido? ¿Qué le sirvió para la clasificación a la final? Bueno, profe, buenas tardes. Bueno, partido duro. Sabíamos que no iba a ser fácil. Ellos saben jugar al fútbol, intentan jugar. Y bueno, nosotros tratamos... Nosotros queríamos pasar. Cuatro que cueste. Nuestro objetivo era ganar el partido. Y bueno, por suerte se nos dio, gracias a Dios. Y ahora no queda un partido más que va a ser otro partido duro también. Bueno, en el gol sacaste ventaja de un error entre dos rivales ahí. ¿Estaba atento? ¿Recién había empezado el partido? Así es. Justo hubo una confusión entre ahí. Y bueno, yo estaba atento y por suerte pude hacer el gol. Ya el arco libre prácticamente. Y estaba cierrado ahí, no sé. Estaba el arco libre. Bueno, Lucas, ¿qué esperás de la final? ¿Cómo ves al equipo de fútbol? Y otro partido duro, profe. Otro equipo que intenta jugar al fútbol. Juega al fútbol. Tiene buenos jugadores. Y bueno, nosotros vamos y vamos con la misma humildad. Vamos en la semana, vamos a trabajar más fuerte. Y bueno, espero que se nos vea de nuevo otra vez. ¿Una dedicatoria en el gol especial a alguien o no? Y gracias a Dios me sacaron el mufo que no se me daba el gol. Y bueno, también era para mi papá que todos los partidos me iban a ver. Y ese el gol era para él. Gracias, Lucas. De nada, profe. Muchas gracias. Gracias.